El pasado 1 de mayo, el presidente Evo Morales, en conmemoración del Día Internacional de los Trabajadores, firmó el Decreto Supremo sobre el incremento salarial 2018, que llegará a 2.060 bolivianos y retroactivo al mes de enero. El salario mínimo está por encima de países como México, Perú y Brasil. A ver, entendemos que, habiendo sido promulgado el decreto en cuestión, el decreto debiera salir en el curso de la semana o los primeros días de la próxima. Sin embargo, ya tenemos algunos parámetros al respecto. El retroactivo debiera ser pagado, si seguimos un poco los antecedentes de lo que ha ocurrido otros años, hasta finales de mayo en las entidades públicas. El salario mínimo nacional de Bolivia subió 355% entre el 2006 y 2017, mientras la inflación acumulada o incremento de la canasta familiar en ese mismo periodo fue de 65.41%, según datos del Ministerio de Economía. Y este año, como los anteriores, el 3% de incremento al salario mínimo nacional supera la tasa de inflación del 2.71% del 2017, ajustándose a la realidad de las pequeñas empresas y garantiza además las fuentes de empleo.